Bienvenidos a NTD Noticias, soy Mayra Jaime y vayamos directo con la información de hoy martes 14 de marzo. El presidente Biden se encuentra ahora en medio de la controversia luego de aprobar un proyecto de perforación petrolífera en Alaska. Australia comprará submarinos de propulsión nuclear y de alta capacidad de Estados Unidos en medio de la creciente preocupación por la influencia de China en la región. El ex vicepresidente Mike Pence criticó duramente a su antiguo jefe, el expresidente Trump, sobre lo sucedido el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Los inmigrantes ilegales ahora tienen un nuevo objetivo, llegar a Canadá desde Estados Unidos y se registran cifras récord en el último año, incluso en los últimos meses. La administración Biden está adoptando un tono diferente en la política de combustibles fósiles. La Casa Blanca anunció ayer que dará luz verde a una versión reducida de un controvertido proyecto de perforación petrolera en Alaska. Melina Wisecap de NTD nos tiene más información. Pronto habrá más petróleo fluyendo desde la vertiente norte de Alaska. Un proyecto de perforación petrolera que estuvo en el limbo desde que se arrendó hace décadas ahora está en camino de producir 180 mil barriles al día una vez que esté funcionando plenamente. ¿Qué significa esta autorización del proyecto Willow para Alaska en el suministro energético de nuestro país? Es un gran día para Alaska, Melina. Lo que hace es dar a Alaska otro gigantesco yacimiento petrolífero para explotar y producir petróleo y gas para el país. Y este proyecto está en tierras federales. Es grande. Se puede hacer con responsabilidad ambiental. Todos los que trabajan en la vertiente norte saben que Alaska tiene los más altos estándares ambientales. No puedo decir que era algo totalmente esperado, pero es bienvenido por la gran mayoría de la gente aquí en Alaska. El proyecto no tardó en recibir elogios de ambos partidos. Tanto la senadora republicana Lisa Markowski como la recién elegida representante demócrata Mary Poltola afirmaron que el proyecto generará ingresos y creará puestos de trabajo. Algunos dicen que el proyecto es una buena noticia para el estado vecino de California. Gran parte de ese petróleo acaba refinándose en California. Lo que hacen esos barriles de Alaska es sustituir el petróleo saudí que llega por barco a California. En las últimas semanas, el gobierno de Biden ha cambiado el tono de su discurso sobre el petróleo y el gas. Vamos a necesitar petróleo por lo menos otra década. Quiero pensar que el presidente recibió una llamada de atención. Biden está tambaleando en una línea estrecha mientras intenta mantener el control sobre su base progresista. El proyecto Willow se redujo de cinco plataformas de perforación a solo tres. Aún así, los activistas climáticos siguen criticando la falta de liderazgo y acusan a Biden de entregar un ecosistema intacto a Cocono Phillips. Este tipo de mensajes son muy populares en redes sociales, sobre todo en la aplicación china TikTok. El senador de Alaska, Dan Sullivan, dijo esto a la prensa la semana pasada. Hay más de 300 millones de visitas relacionadas a parar este proyecto. Tal vez es el Partido Comunista Chino tratando de influir en los jóvenes estadounidenses. Es probable que los grupos ecologistas vayan a las cortes para detener el proyecto. Pero si todo sigue su curso, el petróleo podría fluir por el oleoducto en tres o cuatro años. Reportando desde Washington, D.C., Melina Wisecup, NTD Noticias. Australia llegó a un acuerdo para comprar submarinos de propulsión nuclear a Estados Unidos. Forma parte de un plan en el que participan Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Estos son los detalles. Los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y Australia se reunieron el lunes en San Diego para mantener conversaciones sobre seguridad nacional. Los tres países formaron un pacto de seguridad conocido como AUKUS en 2021. Su objetivo es contrarrestar la amenaza del régimen chino en la región del Indo-Pacífico. Hoy anunciamos los pasos para llevar a cabo nuestro primer proyecto bajo el AUKUS, desarrollando la capacidad de submarinos de armas convencionales con propulsión nuclear para Australia. En virtud del acuerdo, Australia puede acceder a la tecnología estadounidense de submarinos de propulsión nuclear. Los submarinos nucleares son más sigilosos y capaces que los de propulsión convencional. Australia comprará a Estados Unidos hasta cinco submarinos nucleares de la clase Virginia por un valor aproximado de 3 mil millones de dólares cada uno. El acuerdo AUKUS, que confirmamos aquí en San Diego, representa la mayor inversión individual en capacidad de defensa de Australia en toda nuestra historia, reforzando la seguridad nacional de Australia y la estabilidad en nuestra región. Australia y Reino Unido también construirán nuevos submarinos de propulsión nuclear a partir de un diseño británico con tecnología y apoyo estadounidenses. Se espera que los primeros submarinos estén terminados a finales de la década de 2030. Los submarinos llevarán armas convencionales no nucleares. AUKUS tiene un objetivo primordial, aumentar la estabilidad del Indo-Pacífico en medio de una dinámica mundial en rápida evolución. Este primer proyecto es solo el comienzo. Quedan por delante más asociaciones, más potencial, más paz y seguridad en la región. Durante la reunión, el primer ministro británico, Rishi Sunak, también se comprometió a aumentar el presupuesto nacional de defensa. Dijo que, por primera vez, Reino Unido aumentará el compromiso básico del 2% del PIB al 2.5%. Eso significa más de 6 mil millones de dólares en los próximos dos años. Así es como Sunak evalúa las amenazas a las que se enfrenta el AUKUS. Pero en términos más generales sobre China, creo que está claro que representa un desafío sistémico para nosotros en el orden mundial. Es un país con valores fundamentalmente distintos a los nuestros y su comportamiento en los últimos años es preocupante, más autoritario en casa, más asertivo en el exterior. Los tres líderes afirmaron en una declaración conjunta que sus países han trabajado durante décadas para mantener la paz, la estabilidad y la prosperidad en todo el mundo. Y afirmaron que el acuerdo del lunes les ayudará a avanzar en estos objetivos. El presidente Biden expresó su confianza en que su plan de alivio de la deuda estudiantil salga adelante. Esto fue en una entrevista en el Daily Show de ayer. También comentó sobre las leyes transgénero en Florida. En primer lugar, los innumerables académicos con los que hablé dicen que las personas que cuestionan no tienen legitimidad, lo que significa que la Corte es la última instancia. Y por mucho que quieran una regla, creo que van a dictaminar que la regla que hice es apropiada. Los niños transgénero es algo realmente difícil. Lo que está pasando en Florida es, como diría mi madre, casi pecaminoso. Quiero decir que es terrible lo que están haciendo. No es como que un niño se despierta y dice, ya sabes, decidí que quiero convertirme en un hombre o quiero convertirme en una mujer o quiero cambiar. Quiero decir, ¿en qué están pensando? En cuanto a la economía, Biden dijo que heredó lo que llamó un gigantesco desastre económico y político. Sobre la seguridad energética, el presidente dijo que su administración aprobó lo que llamó el mayor plan medioambiental de toda la historia. Y ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre el nuevo destino que se han planteado como objetivo los inmigrantes ilegales. Y por otro lado, no olvide también buscarnos por Telegram. Nos encuentra como NTD en Español. Lo espero después del corte. ¡Gracias! ¡Gracias! Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año, un espectáculo completamente nuevo. En NTD siempre cubrimos los comentarios del público sobre el espectáculo de Shen Yun, una compañía de Nueva York dedicada a recuperar la cultura tradicional china. Esto es porque consideramos que no solo se trata de un espectáculo muy recomendable por su belleza y calidad artística, sino también porque apoyamos su misión de transmitir valores tradicionales a través del arte. El público español que disfrutó de Shen Yun la semana pasada destacó este aspecto del espectáculo. Veamos los comentarios. Shen Yun Performing Arts, la compañía neoyorquina dedicada a recuperar la auténtica cultura china, estuvo la semana pasada en Sevilla, donde ofreció tres presentaciones. Este año, Shen Yun presenta su espectáculo como La China antes del comunismo, que muestra una cultura muy diferente a la que mucha gente relaciona con el gigante asiático. Y el público español fue muy receptivo a esta nueva China que estaban conociendo. Yo creo que se puede resumir en una palabra y es fascinante. Es algo que realmente no te deja indiferente. Tú hablas de China y te imaginas otra cosa que no es la que nos está representando en esta función. O sea, yo creo que la función de Shen Yun está haciendo un gran favor a rescatar esa cultura china que tenemos un poco olvidada. Y la verdad que es, ya te digo, fascinante. Yo estoy muy removida, muy removida y conmovida interiormente. Es que es la expresión de realidades muy profundas, de una espiritualidad, de un compromiso moral con una belleza, con una delicadeza exquisita. La cultura tradicional china se ha casi extinguido en su país tras más de siete décadas de régimen comunista. En particular, el régimen ha intentado eliminar el contenido espiritual del arte y la cultura que tradicionalmente tenían fuertes raíces budistas y taoístas. Es por eso que muchos grupos religiosos han sido perseguidos en las últimas décadas. El caso más destacado de la actualidad es la persecución a la disciplina espiritual Falun Dafa, que gozó de gran popularidad en China antes de que empezara a ser perseguida en 1999. Esta es parte de la historia china que Shen Yun muestra y el pueblo chino ha demostrado que lo está buscando. Cuando nace Falun Gong o Falun Dafa, la gente se adhiere masivamente porque están intentando reencontrarse consigo mismos, con sus raíces más profundas, con aquello que les da sentido, que les vertebra como personas y como pueblo. Y creo que esta compañía logra transmitirnos claramente, con nitidez y con mucha sensibilidad, la relevancia de su labor. Para el público español, la misión de Shen Yun de recuperar la cultura tradicional China es algo para rescatar. Lo que ellos han expresado es un patrimonio común de la humanidad, muy impresionada y un poco con ganas de llorar, de sentir el sufrimiento de este pueblo y la belleza y la elegancia con la que son capaces de superar esas pruebas tan tremendas por las que están pasando. Entonces, está bien que una cultura que tiene 5.000 años de antigüedad recobre toda su plenitud, todo su esplendor, todo su colorido y contraste con la cierta oscuridad y el cierto color gris de un régimen como el que hay en estos momentos en China. En TV Noticias, España. Las autoridades de Texas están instando a la población a que evite cruzar a las ciudades fronterizas de México. También abogan porque los cárteles mexicanos sean etiquetados como organizaciones terroristas. La advertencia llega tras el secuestro de cuatro estadounidenses la semana pasada que causó la muerte de dos de ellos. Estamos muy preocupados a nivel estatal. Y es por el aumento de la violencia y el hecho de que los cárteles de la droga mexicanos representan una amenaza significativa para cualquiera que cruce a México. Y la naturaleza volátil de estos, de estas organizaciones criminales y el aumento de la violencia. Por eso, recomendamos encarecidamente a todos que eviten cruzar a México, especialmente en estos momentos. El Departamento de Seguridad Pública de Texas advierte a los turistas que sean conscientes de que incluso hubo presencia de cárteles en algunas de las zonas turísticas más populares de México. Se aconseja a quienes deseen viajar a esos lugares que se pongan en contacto con el consulado de Estados Unidos, viajen en grupo y estén atentos a su entorno. El secuestro mortal tuvo lugar en la ciudad de Matamoros, al noreste de México, pero el presidente de México rebatió las críticas de Estados Unidos sobre el historial de seguridad de México. Estos son sus comentarios en una rueda de prensa tras la serie de violentos atentados este mes. Es más seguro México que Estados Unidos. No hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben desde luego nuestros paisanos. El centro de México está sufriendo violencia de bandas criminales. Un ataque a un bar el fin de semana dejó 10 muertos. Mientras tanto, las autoridades afirman que la semana pasada se denunció la desaparición de siete mujeres. En 2020, la tasa de homicidios en México era de 28 por cada 100.000 habitantes, unas cuatro veces superior a la de Estados Unidos. El gobierno actual va camino a registrar un número total récord de homicidios para cualquier administración de seis años. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplió su promesa de hacer lobby contra los legisladores republicanos que piden la intervención militar de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos. Veamos. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció esta mañana que viajó a Washington y escribió que México será defendido. Según el presidente de México, López Obrador, el canciller viajó para reunirse con todos los cónsules y rechazar la propuesta de un grupo de legisladores republicanos que buscan designar a los cárteles de la droga como grupos terroristas y autorizar el uso del ejército estadounidense para combatirlos. Los republicanos presentaron dos proyectos de ley tras el secuestro de cuatro estadounidenses en Tamaulipas la semana pasada, de los cuales dos fueron asesinados. Estas propuestas legislativas prohibirían a los integrantes del crimen organizado la entrada a Estados Unidos, autorizaría congelar sus bienes y prohibiría a cualquier persona ayudarlos de forma consciente, entre otros mecanismos. El mandatario mexicano catalogó la iniciativa como una ofensa al pueblo de México y amenazó con hacer campaña en contra de los republicanos. Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. Agregó que con la reunión del canciller harán saber a Estados Unidos que México sí está atendiendo el problema del narcotráfico. Por su parte, el republicano por Texas, Dan Crenshaw, afirmó el domingo que los cárteles mexicanos son un enemigo común que todo estadounidense debería querer derrotar. Los inmigrantes ilegales que entran a Estados Unidos tienen como objetivo un nuevo destino, Canadá. Solo en enero se registraron cerca de 5.000 cruces en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En un solitario tramo congelado al norte de Nueva York hay un callejón sin salida. Allí es donde Estados Unidos y Canadá delimitan, en un cruce ilegal improvisado conocido como Roxham Road. Las autoridades canadienses le dicen a cualquiera que cruce la frontera hacia Quebec que será arrestado de inmediato. Pero cada día, un flujo aparentemente interminable de solicitantes de asilo que intentan buscar un refugio seguro en otro país cruzan la frontera de igual forma. Hay advertencias por todas partes en esta carretera de Champlain, Nueva York, pero no disuaden a la ola de personas, muchos de los cuales han improvisado una manera de llegar a Manhattan, luego toman un autobús a una ciudad 28 millas al sur de aquí y luego pagan a un conductor para que los deje en este pequeño camino. No son conscientes de lo que les espera y del frío que enfrentarán en el camino. En estos últimos años ha habido una afluencia de cruces que Canadá no está preparada para manejar. El solo conseguir una cita para obtener un permiso de trabajo puede tomar meses o más. Este individuo cruzó en febrero y estás viendo que su fecha es 11 de febrero de 2025, así que en dos años. A una hora, al norte de la frontera, Abdullah Daoud ayuda a dirigir el Centro de Refugiados en Montreal. Estas cifras son un aumento dramático en comparación a lo que estamos acostumbrados a ver históricamente. La ONG trabaja con el gobierno canadiense para ayudar a guiar a los refugiados en el proceso de asilo. En diciembre se registró un aumento respecto a noviembre, en enero respecto a diciembre y en febrero respecto a enero. Las cifras del gobierno canadiense muestran un récord de 39.000 entradas ilegales a Quebec desde Estados Unidos en 2022. Según expertos, casi todas entraron por la carretera de Roxham. Solo en enero, los cruces llegaron a cerca de 5.000 en comparación con los más de 2.300 del año anterior. Las autoridades de Estados Unidos y Canadá están conversando sobre posibles cambios en el Acuerdo del Tercer País Seguro, una laguna en ese tratado que está incentivando a los migrantes que cruzan desde Estados Unidos a utilizar la carretera de Roxham. Y ahora vamos a un breve corte y aprovecho para invitarla a que se suscriba a nuestro canal de NTD Noticias y active la campanita para recibir las notificaciones. También suscríbase a es.diepocktimes.com en donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos después del corte. Saludos desde en primera plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10 y media de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV, del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Durante el fin de semana, el ex vicepresidente Mike Pence criticó duramente al expresidente Donald Trump. Pence dice que Trump puso en peligro a su familia. Pence habló en la escena anual Gridiron de Corbata Blanca, a la que asisten políticos y periodistas. Abordó los comentarios de Trump del 6 de enero de hace dos años. Dijo, el presidente Trump estaba equivocado, no tenía derecho a anular las elecciones y sus imprudentes palabras pusieron en peligro a mi familia y a todos los que estaban en el Capitolio ese día y sé que la historia le pedirá cuentas a Donald Trump. Anteriormente, Pence había evitado enfrentarse directamente a su antiguo jefe. Los comentarios del sábado son la condena más aguda hasta el momento, mientras el ex vicepresidente sienta las bases para una posible candidatura en 2024. Los discursos en la escena Gridiron suelen ser en tono de humor y, como era de esperar, Pence también hizo algunas bromas sobre el expresidente. También comentó el acceso a miles de horas de las imágenes del 6 de enero que el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, dio a Fox News. No se equivoquen, lo que ocurrió ese día fue una vergüenza y es una burla la decencia presentarlo de otra manera. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hizo una citación al Bank of América de los registros relacionados con los negocios de Hunter Biden con tres de sus socios. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, situó al Bank of America y solicitó los registros financieros de 14 años relacionados con tres socios comerciales de Hunter Biden. La comisión está investigando los negocios de la familia Biden con un consorcio energético chino actualmente en quiebra. Comer señaló que el acceso a la información financiera de la familia Biden y sus socios es una prioridad. Dijo a Fox News que el comité ya tiene los registros bancarios en la mano. Así que ahora tenemos en la mano los documentos que muestran exactamente cómo la familia Biden recibió dinero del Partido Comunista Chino. Y te diré, es tan malo como pensábamos. El miembro demócrata de mayor rango del comité, Jamie Ruskin, dijo que el número de registros solicitados era injustificado. Comer dijo a Fox News que a pesar de los muchos retrasos, el comité está progresando. Tenemos personas que están trabajando con nuestro comité. En las dos últimas semanas nos reunimos con ellos personalmente o con sus abogados. Y se trata de cuatro personas vinculadas a la familia Biden en sus diversos complots en todo el mundo. La investigación se produce en medio de las promesas de principio de año de la administración Biden de adoptar una postura más dura respecto a China mediante una serie de nuevas políticas destinadas a limitar la influencia de este país. Los críticos lo califican como un posible conflicto de intereses. En una encuesta nacional realizada por el Grupo Trafalgar a fines de febrero, se preguntó a los encuestados si el presidente Biden se enfrenta a un conflicto de intereses al adoptar una postura más dura respecto a China. Una media del 57.2% respondió que sí. El 80.9% de los republicanos y el 53.5% de los encuestados no pertenecientes a ningún partido respondieron sí. Un 54.9% de encuestados demócratas respondieron no. Recientemente, Biden ha caracterizado a China como un competidor más que como un adversario. El líder del régimen chino en su tercer mandato parís estar de acuerdo. En un discurso pronunciado en la reunión anual del Partido Comunista Chino, Xi Jinping subrayó la necesidad de ser autosuficientes a través de fortalecer la ciencia y la tecnología. Para competir mejor con Occidente en preparación militar, uno de sus objetivos es convertir el ejército en una gran muralla de acero. Y en China, el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, aseguró su tercer mandato con más de 29.000 votos a favor y cero en contra. El líder chino, Xi Jinping, podría conservar el poder de por vida. El viernes se aseguró oficialmente un tercer mandato, lo que lo convierte en el líder de Estado más longevo de la China comunista después de Mao Zedong, el primer líder tras la llegada del Partido Comunista Chino al poder en el país. Los votos a favor de Xi sumaron más de 29.000 contra cero. Todos los legisladores votantes nombrados por el PSC votaron a su favor. Además, Xi acaba de completar una remodelación de su gabinete, llenando los principales puestos de liderazgo de Beijing con personas leales. Ahora está rodeado de más fieles en su gabinete que cualquier otro líder chino en décadas, y ese apoyo puede estar alimentando al régimen. En un movimiento poco habitual, la semana pasada Xi apuntó directamente a Estados Unidos. Dijo que los países occidentales, liderados por Washington, implementaron una represión generalizada y un asedio contra China. Pero el líder del Partido Comunista Chino todavía se enfrenta a una miríada de desafíos. Tanto en casa como en el extranjero. La economía china sigue tambaleándose tras tres años de estrictos bloqueos provocados por la pandemia. La confianza de los inversores en China está decayendo y se avecina una crisis demográfica, registrándose en el país un primer descenso poblacional en seis décadas. En el Frente Internacional, el acercamiento de Xi a Taiwán está poniendo en alerta a Washington. Beijing parece estar intensificando los preparativos para la guerra. Abrió más de 100 oficinas para movilizar recursos de defensa en todo el país y lanzó una aplicación celular para ayudar a los residentes de la ciudad de Xiamen a reaccionar en tiempos de guerra. Xiamen está situada al otro lado del estrecho de Taiwán. El régimen también pretende aumentar el gasto en defensa un 7,2% este año, un ritmo más rápido que el objetivo del PBI del país. Bradley Tyer es miembro fundador del Comité sobre el Peligro Actual, China. Afirma que el ejército estadounidense debería tener una fuerte presencia en Taiwán. Y señaló que Estados Unidos depende de Taiwán para los microchips más avanzados del mundo. Le explicó por qué la isla es una espina clavada para el régimen chino. Tyer insta a Estados Unidos a acelerar la desvinculación de China y reforzar el arsenal nuclear. Eso para enviar un mensaje a Beijing que no sobrevivirá a un conflicto con Occidente. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos hoy a las 10 de la noche hora del este por la plataforma gratuita epoctv.com diagonal es. Que tengan una excelente tarde. Gracias.